Música Y empieza a salir el sol, y las gaviotas vienen de lejos, buscando mares, buscando amor. También, con el corazón, cansados de navegar, en estas playas, vivias y claras, ante mis ansias, para soñar. Vine de lejos, decepcionado, por un amor que me traicionó, y fue tu puerto, una esperanza, en el naufragio de mi dolor. Cambiado, puerto de ilusión, de mazo, de luz, de amor. Como una perla, que el mar encierra, así te guarda, mi corazón. Como una perla, que el mar encierra, así te guarda, mi corazón. La paz, puerto de ilusión, que el mar encierra, así te guarda, mi corazón. Como una perla, que el mar encierra, así te guarda, mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Hola, buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!